...se va a presentar esta noche contigo en la distancia por mi cole. ...me de ti, el mundo parece destino cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía En que no surjas tú Y no quiero escucharlas Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios De sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Estoy contigo en la distancia Amado mío Y estoy contigo en la distancia Muchas gracias.